Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir, estamos en otro capítulo más de nuestros juegos que siempre estamos jugando en el canal y el día de hoy pues bueno, vamos a empezar con una nueva serie que se llama Grandif Auto V ya sé que es un juego bastante viejito, es de 2013, ha salido con modo online, yo nunca lo he probado por ahí me ha tocado que cuando he hablado del trailer de GTA V, pues de GTA VI prácticamente ha habido personas que me lo han encantado, que pues bueno, obviamente no lo he jugado y pues bueno, buscando entre mis chucheras, parece ser que Epic lo regaló en algún momento el juego hace algunos años y pues bueno, lo tenía guardado por ahí, entonces pues terminé descargándolo gracias a nuestro amigo Cristóbal, no tuve que comprarlo, no tuve que pagarlo y pues tuve una reacción al GTA VI, creo que es el VI, a ver si no aparece, mi reacción al trailer vale, entonces voy a ponerlo por aquí, a ver si lo filtramos GTA VI, vamos a ver si debe aparecer como esto, vale, entonces estuvimos por aquí fecha 2 de septiembre de 2023, no, debe estar por aquí, vale, el último Far Cry Freddy mi reacción, bueno por ahí debe estar, en fin, el chiste es que tuve una pequeña reacción al GTA VI y me gustaría buscarlo por aquí, a ver si lo encuentro y bueno, a algunas personas o no les agradó mi opinión de lo que comenté del trailer y me dijeron que estaba buenísimo, que ni chingada, que este y el otro, entonces para darles un poquito de contexto a ellos, pues vamos a reaccionar, aquí está mi reacción voy a ponerles tantito el video, porque obviamente yo no tuve una reacción la mejor posible por así decirlo, aquí tuve varias cositas de comentarios, donde pues bueno, la gente nos gustó, vale, mi comentario sacaron que el trailer que era una mierda, que era un este y el otro entonces pues bueno, a esa gente, vamos a darle por aquí un poquito de palo en la cabeza, de que pues vamos a jugar el juego y vamos al final a dar la opinión si vale la pena, si no vale la pena y al finalizar la historia, obviamente no voy a meterme a jugar online no voy a meterme a jugar nada más sino simplemente vamos a dedicarnos a la historia de este GTA por lo cual pues bueno, aquí os dejo este pequeño video para que ustedes lo vean vean mi, obviamente mi lo que estoy hablando ahorita, mi contexto de por qué lo voy a jugar y pues nada, vamos a tratar de cambiar esa opinión de la gente no dándoles gusto, sino simplemente porque el juego estaba ahí disponible y porque bueno, igual también quería jugar para estarme preparado para el GTA 6 y obviamente también se los vamos a traer al canal cuando salga porque pues bueno, mi amigo Cristóbal por ahí no cobró su cheque el día de diciembre y pues bueno, vamos a adelantarle ese dinero porque nos ha pedido para comprarle el GTA 6 uno de mis trabajadores y pues bueno, vamos a darle así que chicos, si queréis ver la serie conmigo en vivo en este momento estoy en vivo y pues nada, pueden venirse si no, ya saben como siempre del horario de 10 y media a 2 de la mañana por lo general vamos a estar transmitiendo en estos días hasta que pues bueno, terminemos el GTA 6 recuerden que lo hacemos intercalado con el Genshin así que no os molesten si no lo jugamos pero bueno, ahí está espero verlos pronto así que venga, vámonos ¡Gracias! ¡Gracias!